Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde o buena noche, depende de cuándo y dónde nos estén escuchando. Agradecemos mucho que así sea y pues hoy tenemos, siempre nos jactamos de tener invitados que no tiene ni Obama, pero ahora no tenemos ni uno, sino dos invitados súper, súper importantes, súper interesantes a quien nada es original, el podcast más pirata de las redes y como todas las semanas me acompaña mi colega y amigo Michael Ramos Araizaga y hoy no está Yadira, pero le mandamos un fortísimo, fortísimo abrazo y un afectuoso besote, doquiera que esté. La verdad es que, gracias, gracias Maestro Bunt, la verdad es que no, hoy el presupuesto por este programa no nos dio para traer a Yadira, o traíamos a los invitados o traíamos a Yadira, entonces, pues bueno, ¿qué quieren? Además, la plataforma esta que estamos usando súper sofisticada para poder hacer conexiones entre Santiago, la Ciudad de México, su tierra inhóspita donde se vive, Maestro Bunt, la Condesa, Oaxaca, entonces eso, bueno, pues nos consume mucho el presupuesto, pero bueno, aquí estamos y tenemos la suerte de contar con un par de estrellas del cine experimental latinoamericano, muy jóvenes, pero muy talentosos, y bueno, pues primero me gustaría darle la bienvenida a Valeria Vicente, que está ahorita desde la Ciudad de México. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Nada es original. Hola, Micha, mucho gusto, qué bueno que estamos aquí y muy contenta de estar con ustedes en este podcast, ya los he escuchado, ¿eh? Entonces. Dilo, dilo como es, Valeria, soy fan del podcast. Soy súper, súper fan del podcast. Muy bien. Y pues ya, estoy muy emocionado. Muy bien, gracias, Valeria, y pues también como hemos presumido hasta el hartazgo, yo creo, ¿verdad, Maestro Bunt? Hemos presumido que conocemos a la crema innata de la Sociedad de Cine Experimental Latinoamericano, pues también hicimos una conexión transatlántica, no, transatlántica, no, transcontinental, para traer desde Santiago de Chile a Roberto Pogío. Roberto, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros ahora. Hola a todas y todos. Bueno, gracias por también invitarme. También estoy como bien emocionado. De hecho, estoy nervioso, súper nervioso. En verdad, pero nada, eso. No, tú tranquilo, Roberto. Recuerda que nadie nos escucha, estamos entre amigos, entonces pues podemos platicar de lo que sea. ¿A poco no, Maestro Bunt? Absolutamente. No, pero usted me pone nervioso. ¿Por qué? No, para nada. Yo no tengo... En fin, bueno, quitémonos los nervios. Y vamos con la pregunta, la pregunta bomba del Maestro Bunt, que él hace siempre su tarea y tiene preguntas con jiribilla para nuestros invitados. Recuerden que él es el Pedrito Sola del Cine Experimental, el crítico más ácido que existe por estos rumbos. Pues, pues ahora no va a ser bomba porque luego Yadira nos regaña. Pero no está, recuerda que no está. Ah, no está. Pero bueno, vamos a hacer como que está. Pues me gustaría que para los que nos escuchan, pues nos platicaran un poco acerca de dónde vienen, por qué les interesó este apasionante mundo de lo experimental. Entonces, pues me gustaría que nos platicaran un poquito, pues, de dónde vienen y, pues, no sé, qué influyó en ustedes para empezar a trabajar como en este bonito medio que es lo experimental. Y como somos un podcast que está siempre pensando en la equidad de género, pues le vamos a dar la palabra a Valeria primero para que nos conteste estas preguntas. Bueno, pues, yo nací en Acapulco, me vine a estudiar a la Ciudad de México, estudio diseño de la comunicación gráfica, pero como que hubo un tiempo que sentía que, pues, eso como que no era mucho para mí, no me gustaba tanto. Me gustaba mucho la foto desde antes, desde los 14 años empecé a hacer fotografía, como también muy experimental, porque, pues, no sé, combinaba tipografía y me hacía autorretratos, entonces. Pero, pues, por ahí empezó mi exploración, ¿no?, con la imagen. Y ya llegando acá, como que lo que realmente quería eran clases de fotografía. Y mis papás como que dijeron, bueno, no puedes solo ser fotógrafa, estudia una carrera y, este, y puedes... Una carrera de verdad, seguramente te dijeron. Aunque muchos dicen que diseño gráfico no lo es. Pero, pues, ya me lancé, me vine acá a la UAM de Azcapotzalco. Este, y no me gustó, me quedé como a la mitad, me salí y conocí a unos amigos. Pues, de hecho, conocí a Jael Jacobo por otros amigos. Conocí el proyecto, ¿no?, que tenía con Ezequiel y también Ezequiel en Extraños en el Tren. Como que todo este, esta onda del cine, cine mudo, cine expandido. Que honestamente nunca había tenido yo un acercamiento a ese tipo de expresión. Pero cuando yo vi que podíamos llevar la imagen al escenario, que también era algo que siempre me gustó, porque desde niña hacía ballet y cantaba. O sea, como que siempre tuve una onda con el escenario, lo disfrutó mucho. Entonces, cuando vi eso, que había como un performance del cine, live cinema, me enloqueció. Y, pues, ahí empecé como a meterme, a meter mano, a que me enseñaran. Otra chica con la que trabajé, hice un, como un dueto de visuales, entre análogos y digitales. Se llama Irinea Pérez Antaella. Ella me enseñó a hacer Liquid Light Show, ¿no? Entonces, como que todas estas cosas se combinaron muy bien. Pues, me encantó. Y, de hecho, como que ese amor que le agarré a la imagen, a la edición, también, pues, como saben, mi trabajo es súper digital también. O sea, me gusta trabajar en la computadora. Pues, como que le encontré de nuevo el amor al diseño gráfico y volví. Volví a la escuela también. Entonces, como que tuve que darle por otro lado para que me emocionara. Pero, pues, así fue como me inicié en este mundo magnífico. Sí, pues, así pasa. Tienen que pasar cosas como para que te des cuenta a veces de por dónde va el rumbo. Qué interesante, Valeria. Y, Roberto, bueno, pues, evidentemente, a lo mejor las condiciones de Valeria las conocemos nosotros porque medianamente vivimos en el mismo entorno, en el mismo país. Pero, bueno, cuéntanos cómo fue para ti y para saber si es algo similar en nuestros países latinoamericanos o cómo está la onda. Bueno, no sé. Tienen algunas cosas similares. Yo creo que lo que me pasó a mí en mi vida como académica, un poco, esa transición. Yo estudié cine. Estudié cine en Buenos Aires. Ni siquiera voy a decir la escuela porque en verdad tuve una mala experiencia. Pero fue una buena experiencia ir a Buenos Aires. Ahí, de hecho, durante mis estudios en uno de los ramos, de los pocos que pude rescatar, conocí el trabajo de Claudio Caldín, que fue como algo que realmente me abrió la cabeza en un momento en que, bueno, yo desde chico quería como hacer algo quizás relacionado con las comunicaciones. De hecho, me acuerdo que en la adolescencia yo quería ser dibujante de cómics. Eso era una cosa que no tenía nada que ver con el cine, pero después me di cuenta que en el cine se podían como empezar a integrar otras artes. Y eso me llamó mucho la atención. Pero claro, tomé la decisión de estudiar cine. A mí lo que me pasó es que yo vengo más de una especie de interés musical. Yo el cine experimental lo conocí, como les contaba más en la escuela, viendo el trabajo de Claudio Caldini. Pero antes de eso sí llevaba mucho tiempo trabajando en música, como de forma autodidacta, música experimental. Después también me enteré que era música experimental, porque yo me grababa y hacía mi propia mezcla y transformaciones de sonido y cosas por el estilo. Pero claro, me pasó que empecé a descubrir este otro lenguaje que de alguna forma expandía, el que a mí me interesaba. A mí el cine de todas sus formas me interesa y me sigue interesando, me gusta. Pero el sonido como que le empezó a dar una posibilidad aún mayor a ese interés por la imagen. Y me acuerdo que también pasaba, por ejemplo, con algo que descubrí también en esa época en la que estaba estudiando con una banda que me gustaba mucho, que me gusta mucho, que se llama Fugazi, una banda estadounidense de post-punk, que tiene una película que se llama The Instrument, que la hizo Jim Cohen. Todo esto me enteré después, yo no sabía quién era Jim Cohen ni nada, pero lo que primero me enteré es que esta película había sido hecha durante un periodo como de 10 años y esta persona filmaba solo. Yo dije, pero ¿quién se demora 10 años en hacer una película? Y la sé solo, y más encima la vi. Y era muy rara porque no era lineal, no te explicaba nada de los personajes, pero transmitía una energía muy fuerte. Era una energía que tenía que ver con la banda, con la música. Y eso también se ha ido manteniendo un poco en el tiempo. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy lo que a mí me interesa mucho es lo que podríamos llamar cine experimental, que para citar un poco a Claudio Caldini, quizás la precisión que podría hacer hoy en día es como el cine experimentado, es precisamente como verlo como una especie de práctica musical, como en todos los ámbitos, desde la producción, desde la composición, muchas cosas, como a mí me gusta pensar, por ejemplo, en esa composición de la banda o del músico solitario que a veces simplemente hace música sin grabarse, sin tener como un malla del interés de hacer sonido, de generar algo que quizás ni siquiera vaya a ser escuchado por otra persona. Y eso es muy liberador, muy bonito. Y yo hasta el día de hoy sigo como haciendo analogías con el cine experimental. Master Bundt, no se quede callado, porque estos silencios son muy caros en el cine, en el cine, en el radio o el podcast. Estaba tomando notas, porque luego se me va la onda bien gacho, o bien fome, como dicen en Chile. Roberto, platícanos, tu proyecto Muerte Blanca, pues es uno, yo creo, de los más emblemáticos. Platícanos cómo surge este proyecto un poco. Ah, bueno, Muerte Blanca, de hecho, surge un poco de este descontento que mencioné un poco al principio de mi paso por la escuela de cine, que, bueno, por mencionar algunas cosas como que ahí también, igual yo creo que es por el tipo de escuela, no es que yo, hoy en día igual estoy un poco en contra de las escuelas de cine, solamente porque, claro, te enseñan un poco, o te guían un poco hacia la industria, tenía un profesor de montaje que nos decía, casi todas las clases, como recuerden que el cine hay muchos culos y pocas sillas. Era como una cosa como que la competencia estaba adentrada, era una cosa que teníamos que tener muy en claro. Y a mí eso no me gustaba nada, como que me hacía sentir súper mal, y me tomó mucho tiempo después como entender de que podía haber otras formas de hacer cine y que se podía hacer también. Y Muerte Blanca empieza como, de alguna forma, antes de que tome forma de película o de relato, tiene una forma como de interés de poder poner en práctica como muchas cosas que, de alguna forma, yo sentía que estaban como vetadas de la práctica, de la creación. Y entre ellas como, podría decir, por ejemplo, el trabajo con el fílmico, así tan sencillo como que a mí también me decían, no trabajes con fílmico porque es caro, porque no sé qué. Y a mí me llamaba mucho la atención, de hecho, el trabajo final en la escuela, yo hice segundo de cámara, por suerte en nuestra escuela también, en esa época, los trabajos finales de titulación eran en fílmico, en 16 milímetros, pero entonces yo tenía que cargar el chasis y hacerme cargo de eso. Y a mí me encantaba eso de lo material, de poder tocarlo, de saber que estaba ahí, de que podían haber errores. Era una sensación que yo después también me empecé a dar cuenta de que, claro, mucha otra gente sentía de la posibilidad de que todo fallara, de que la posibilidad de que esos fallos también fueran algo muy bello y que se sintiera bien. De hecho, bueno, me pasó un fallo terrible en uno de esos rodajes y, bueno, aprendí mucho aparte. Pero todo eso empezó a tomar forma con el tiempo. Después yo, bueno, volví a Chile y empecé a trabajar como sonidista en muchas películas. Hice sonido en varios documentales, en ficción, en largometraje. Y también un poco este desgaste de trabajar desde el sonido para otras producciones, trabajos, proyectos, obras, en algunos casos, se sentía como limitado en sus posibilidades de lenguaje. Como que sentía que no estaba pudiendo llevar más allá lo que se podía hacer. Y fue como, bueno, voy a hacer una película yo. Como que en un principio no sentía la necesidad de hacer una película yo con todas estas cosas. No sé por qué. En verdad creo que era pueste descontento un poco de como esta idea del director, de tomar las riendas de algo. Pero fue como, bueno, voy a hacer una peli para poder poner en práctica todas estas cosas que tengo ganas de hacer. Y en ese momento también algo que me llamaba mucho la atención era una incertidumbre que tenía sobre lo que yo por lo menos pensaba que era como una especie de dicotomía entre lo que se entendía por cine político. Yo en ese momento diferenciaba como entre dos cosas. como la política en el cine y lo político en el cine. Y que de alguna manera más adelante empecé a entender que lo político en el cine tenía que ver un poco con la forma y como esa forma también dialogaba o narraba o expresaba su contenido. Que el contenido en muchas películas es la política por decirlo de una forma. Y eso me llevó un poco a un tema que también venía arrastrando del colegio. Yo también tengo un background de clase media donde en mi colegio donde yo salí acá en Chile por lo menos en esa época el servicio militar era obligatorio. Obligatorio entre comillas porque la gente que tenía la posibilidad de por ejemplo acceder a estudios superiores o tenía contactos con alguien podía optar a no hacerlo no hacer el servicio militar entonces por lo general el servicio militar estaba relegado a las personas de clase media media baja que no tenían no tenían como interés en estudios superiores o por el estilo o incluso veían la carrera militar como un oficio como una posibilidad de efectivamente tener una carrera. Yo tenía compañeros que de hecho lo veían así y era factible y todo entonces para mí de alguna manera también como que tenía esta idea de el servicio militar me llamó mucho la atención en esa época como una cosa de hablar sobre la política de mi política de mi generación también como que de alguna manera en la escuela siempre me mencionaban hablen cuenten su historia como narren su universo como si tenían esta frase con media mantra como retrata tu aldea y retratas el mundo y por lo general como que eso terminaba siendo una especie en muchos casos películas de coming of age pero de adolescentes de clase media que a mí como que a veces me aburría un poco y yo sentía que esta otra historia no se estaban contando de personas que efectivamente no tenían la posibilidad de vagar por no sé por las calles como pensando en qué hacer con sus vidas sino que efectivamente se metían en el servicio militar y seguían y seguían órdenes y en este caso bueno está esta tragedia que ocurre en el 2005 acá en Chile en la región o sea en la localidad de Antuco que es la cordillera donde mueren 45 soldados que son todos es muy interesante digo a mí me llamaba mucho la atención en ese tiempo que se les llamaba soldados que en verdad eran chicos de 18 años que estaban en su primer mes del servicio militar o sea tenían muy pocos entrenamientos estaban como de hecho uno como sus primeros entrenamientos de terreno en verdad eran niños y bueno se les retrata como mártires como soldados grandes pero a mí bueno me llamaba la atención eso quería contar esa historia quería meterme en esa vida y es súper fuerte porque cuando fuimos a filmar bueno éramos un equipo muy pequeño también tuvimos también financiamiento del Estado para hacerlo ver las placas los cenitafios que son como son como lápidas pero donde no hay cuerpo es como que marca los lugares donde están los cuerpos todas las fechas tienen el mismo año de nacimiento que el mío entonces yo cuando los veía como decía son personas que podrían tener mi edad hoy en día y como era una cosa súper fuerte y todo eso de alguna manera se transformaba en algo que también me sigue llamando mucho la atención hoy en día en cuanto a filmar en 16 milímetros yo sigo trabajando en este formato con la materialidad y con todo lo que de alguna manera para mí representa algo como lo que pienso como el aspecto performativo de la filmación que muchas veces ni siquiera tiene que ver con conseguir una narrativa específicamente sino con algo que sucede cuando uno está filmando como el escuchar la cámara el sentir el peso de la cámara el saber que quizás algo que tiene que ver con valores precios de producción como que el filmico es caro y hay poco tiempo y no lo puedes malgastar entre comillas incide un poco también en lo que estás filmando muchas veces incluso eso sirve como para en mi caso como dejarse ir como estoy perdiéndolo todo es como una apuesta muy mala en algo que que para mí es como ese momento que vale la pena vivir digamos y ese gesto para mí era súper importante en la película sentía que ese gesto era algo que yo quería como devolverle a estas personas que no conocía pero que sentía que de alguna manera compartíamos generación y se le había arrebatado la vida y para mí eso era como algo que no sé tenía que ver con todo esto que como como esta membrana que se aúna como los elementos de lo que podríamos denominar cine experimental o en este caso como documental experimental está súper interesante Roberto porque el tono que le da justo este manejo tuyo de las imágenes de la animación de de lo que fuiste a filmar todo esto trabajado en conjunto creo que es muchísimo más impactante que si viniera el National Geographic y hiciera un documental este ficcionado y que trajera actores o sea si 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 de suma potencia este manejo de la materialidad de lo que dices también más adelante vamos a regresar a este asunto de la dictadura del cine de la dictadura del cine tradicional que creo que todos los que estamos aquí coincidimos y los que han estado han pasado por el podcast coinciden en que casi casi salimos huyendo de eso pero bueno ahorita que hablaste justo de de lo performático me gustaría preguntarle a Valeria que ya lo mencionó un poquito en su presentación y ella está como en otro horizonte tú ya nos hablabas Roberto del filmico del cine de que sigues trabajando en esos formatos y Valeria dejó muy claro desde el principio que ella es más bien digital hay gente que dice ay no por ejemplo el Digimer no o sea el digital es horrible pero tiene sus tiene sus encantos platícanos Valeria eso de Liquid no sé qué a mí me dejó qué carambas es eso es de otra generación eso ya no yo ya no llego hasta allá cuéntanos claro que no creo que sí porque el Liquid Light Show es de los 70 ok mira pero justo ahí es como donde hay una me gustaba lo que decía Roberto que le gustaba esta sensación física del filme y también a mí me gusta mucho la sensación de intervenir cosas con mis manos también por eso es que mi práctica sí es o sea bueno tiene una salida digital pero pues va por muchos lados o sea me gusta esto de Liquid Light Show pues es usar vidrios de reloj tintas de colores aceites y cosas así y mezclarlas y ver qué resulta ¿no? cómo darles ritmo y este tipo de cosas me emocionan muchísimo me gusta combinar eso como como decía también Roberto siento que hay como una cierta sensación de performance cuando cuando grabas algo también cuando grabas algo me gusta por ejemplo en la televisión me gusta grabar imágenes de cerca jugar con la cámara y eso traducirlo en en lo que se va a ver ya después cuando esté todo deshecho y desgarrado y destruido porque también me gusta eso del error ¿no? y por eso es que disfruto también tanto el glitch porque es una es un poco también dejarse ir y dejar a la máquina decirnos qué va a pasar y usarlo a nuestro y usarlo como a nuestro a nuestro favor para pues para que resulte en algo interesante ¿no? para nosotros también me gusta pensar como en 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 un deterioro ¿no? de la imagen a través de la pues de de la digitalización también o sea también es como es como una forma de traducirlo a unos y ceros ¿no? esa sensación también de bueno he visto mucho el trabajo de personas que trabajan con film ¿no? y veo estos juegos ¿no? de con con son químicos que hacen que 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 salgan cosas que usualmente uno no querría en su en su película ¿no? pero pero pues ese jugar como con con el daño con el error todo eso es es muy emocionante para mí y llevarlo también al performance en vivo que pues eso es como algo que disfruto muchísimo sino hacer colaboraciones audiovisuales en la música que que la música sea algo también que me que me impulsa ¿no? a decidir a mezclar a a confiar en en la intuición para para meter cosas hacerlo eso de hacerlo en vivo de como eso hablaba con una amiga que hace edición y pues me dice es que eso de hacerlo en vivo es como editar en vivo y pues si es un poco así es es mezclar en vivo es tener tener esta intuición ¿no? y dejarte llevar también por el momento disfruto mucho hacer cosas en vivo entonces como que tengo estas dos este pues dos salidas que me gusta darle a mi trabajo o sea sí me gusta presentar cosas como llamas pensadas que ahí a veces me cuesta trabajo saber dónde parar cuando no es en vivo justo eso hablaba con mi amiga Marta Maya cuando no es en vivo pues tienes la infinidad para para terminar eso ¿no? cuando es en vivo pues tengo 40 minutos y en esos 40 minutos tengo que hacer algo pero pues si te das el tiempo de sentarte y de estar ahí pues puedes pasar la vida ¿no? terminando algo entonces creo que son cosas que están de los dos lados de la balanza y me ayudan mucho pues sí muy muy interesante de hecho ahorita me está cayendo el 20 que en lugar de cine experimental se debería llamar cine serendípico ¿no? porque en los dos ámbitos de alguna manera juega un montón la serendipia dejar que las cosas sucedan pero bueno antes de entrar en esta en esta orden de ideas o más bien que el maestro ya ahora sí se suelte se suelte el pelo el poco que le queda y nos eche preguntas capciosas vamos a hacer una pausa breve nuestros patrocinadores nos aclaman entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación con Roberto Collío y Valeria Vicente hola nosotros somos nada es original el podcast más pirata de las redes les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de youtube en nuestro canal de ultracinema suscríbanse y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista final sin tener la vista final bueno esto que es la toma 2 digo perdón la segunda parte de nuestra conversación interesante que estamos teniendo con Roberto Collío que está ahorita en Santiago de Chile y Valeria Vicente en la Ciudad de México y bueno maestro usted que opina de todo esto que hemos estado platicando hasta ahorita a mí a mí me parece muy muy interesante que tenemos dos invitados por un lado Roberto que trabaja aún con 16 Valeria que se ha ido por el lado pues también un poco un poco digital hablabas hablabas del glitch Valeria y me parece bien interesante como como perseguimos ahora pues esa especie de de imperfección y además en lo performático pues como dice Micha puede ser como como esta serendipia que a mí me parece un término bien bonito cine serendípico y yo creo que hasta podríamos hacer un breve ensayo y hasta lo propongo aquí en la en esta mesa pues propongo hacer un ensayo sobre sobre la serendipia en el en el cine perdóname Antonio yo lo voy a patentar voy a registrar porque para que luego luego ya ves se anda bautizando al cine experimental con otros nombres bueno me sumo a ese a esa corriente de pensamiento y para para patentarlo esta zona se lo reapropiarán como como solemos hacerlo nosotros pero está bien porque nada es original y este y es el nombre de este podcast ok ok siento que también me me gustó mucho eso que decías que perseguimos como esta estética del error siento que hay una nostalgia muy grande en nosotros por por eso por el error por hay hay imágenes hoy en día en una resolución perdón tan inimaginable que que se te ve así el vellito del del poro de la nariz de la punta de la nariz que que queremos volver atrás no quiero esta definición por eso las televisiones están de moda de nuevo porque también esa ese esa clase de píxel RGB o sea nos emociona porque pues ya ya han pasado tantas cosas ya se ha ido todo para un lado tan alienígena siento yo que que buscar el error y decir bueno creo que también eso es algo que platico mucho con con Guillermo Olivera que también trabaja con error pero más analógico justo es como una forma de detenernos hoy en el 2021 y decir oigan se acuerdan de que en el los noventas veíamos las pelis y luego le salían unos glitches y lo odiábamos y decíamos uff me salió súper mal esta copia horrible pero hoy en día tenemos la habilidad de detenernos y decir oigan rewind hay que regresar hay que verlo otra vez y ya pues ahora ya lo podemos considerar como algo pues no lo sé como más 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 cercano a la humanidad no sé cómo decirlo pero más cercano a como es uno uno está lleno de glitches y de y de twitches entonces pues creo que de achaques ¿no? entonces siguiendo con la CH y así hay una lista interminable en el podcast perdón perdón en el podcast yo creo que sí hemos estado acentuando mucho esta parte que que mencionas Valeria porque si de pronto tenemos unas como dices unas resoluciones que son pues inhumanas ¿no? de pronto 8k 12k 20k o lo que sea y y y y yo me veo más calvo de lo que soy entonces pues eso sí es francamente francamente aterrador entonces como para qué ¿no? como para qué como para qué ¿no? en el cielo en el espacio o sea es buena idea pero háganlo si es que ese es el plan o sea y y el cine el cine filmado eh tiene tiene esta esta maravilla ¿no? de que hay cosas que se salen se pueden salir de control y pueden resultar maravillosas ¿no? también y de hecho se busca se pretende que toda esta textura que de repente como se puso de moda hacer filmarlos en 4k y ponerles digitalmente errores o sea eso se puede lograr tan tranquilo con una cámara ahí de medio pelo y con un este revelado alternativo y eso eso también es es parte de la de la búsqueda ¿no Roberto? claro o sea bueno también yo creo que depende depende efectivamente de esas búsquedas porque hay filtros onda de incluso en el en el iPhone uno puede bajarse una aplicación y ponerle filtro de 16 milímetros a una imagen y hay unas que son muy muy parecidas como que en verdad uno piensa entonces ¿por qué filmo? ¿por qué filmaría? si es que lo puedo lograr así no pero a mí lo que me pasa es que quizás tiene que ver un poco con con una dimensión un poco casi no sé mística yo pienso de cómo yo veo la película por lo menos en mi caso y con lo que pasa con el error o con la mancha o con la raya con lo que pasa en el cuerpo de la película es precisamente que a veces me gusta pensar efectivamente en la película o en la imagen como como un cuerpo como si fuera otro una persona que tiene marcas como tiene cicatrices tiene lunares tiene una personalidad propia y la hace distinta al resto puede quizás quizás alcanzar algo de eso que mencionaba Valeria sobre la la hiperresolución que también no es que a mí por lo menos no me conflictúa mucho el hecho de que exista porque simplemente no le echo mano y ya pero pero sí me pasa que que en esta hiperresolución las imágenes se pueden repetir y son no tienen no tienen personalidad como que no todas las imágenes filmadas con un iPhone no sé qué el último son todas iguales y no sé a mí a mí en particular mi relación con la imagen no 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 la acercaría de la misma manera que lo hace con el fílmico en este caso y lo otro que me pasa es que 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 también hay creo que una cosa por lo menos también volviendo siempre desde mi punto como que a veces tengo miedo de sonar como medio autoritario como esto como es novismo a veces siento que también como la gente que trabaja con fílmico puede caer un poco en el es novismo de yo hago esto y soy mejor porque no sé es una cosa como muy personal de 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 pensar de que también hay como tecnologías y yo creo que también mucha gente que trabaja con el video analógico como de baja resolución puede estar de acuerdo en que hay todo también una una política en usar tecnologías en desuso como este concepto de de la obsolescencia obsolescencia programada que son tecnologías que van quedando obsoletas como año a año entonces si yo ya me compro una cámara que es 2K el próximo año va a salir la 4K y la mía va a ser standard definition y así entonces como que va avanzando rápidamente la tecnología y todas las otras van quedando en un cementerio de máquinas que a mí también me pasa eso yo a veces pienso en las máquinas como como son otra especie con la que convivimos entonces como dejarlas botadas en un en un basurero es como dejar botada otra especie como las plantas entonces de alguna forma es también volver a abrazar esa tecnología que está quedando atrás y darle una nueva vida con todo esto que nosotros podemos llegar a hacer que es performance o filmes narrativos experimentales una especie de ecología tecnológica también creo y desafortunadamente pues responde a intereses comerciales y la gente que siempre está ávida como de estar en la última tecnología a veces el ojo yo creo que ni siquiera es capaz de percibir tantísimas cosas que como una de esas mega como dices tú esta hiperdefinición pero bueno pues con tal de estar a la moda la gente corre y compra esas cosas incluso no sé si qué tanto se genere qué tanto materiales se generen para que tu pantalla 4K puedas sacarle todo el provecho pero bueno retomar un poquito esto que mencionaba Roberto de la esencia el alma de las películas tenía un profesor que hablaba del aura de las películas que de repente incluso las copias de proyección había gente sobre todo los estudios que buscaban restaurar las películas de manera que pareciera que las habían filmado ayer porque el objetivo comercial es justo el video es que la gente no vea en sus pantallas ninguna imperfección porque si no luego saturaban los teléfonos con quejas oigan es que en mi película se le ven rayas y él hablaba de bueno hay que hacer una o sea la película ya tuvo una vida ya pasó por un montón de proyectores hay que saber hasta dónde llegar porque eso o sea si no son plastas ahí en fin bueno esa es harina de otro costal pero no quería tiene que ver con esto o sea las películas viven incluso los glitches que uno le hace son parte de esta transformación el video también hasta que llegó el digital y prácticamente se copia de alguna manera idéntica es simplón pero el video analógico o sea es una maravilla o sea estos VHS es parte de lo bonito que tienen ahorita como decía Valeria es eso que tienen imperfecciones que de repente la videocasetera ya hace así y la señal se le va y bueno pues es mágico ver estas películas de esa forma pero bueno ahorita esto aparte hablábamos un poquito del asunto de la búsqueda del error no olvidemos que bueno más bien esto me da pie a mí para hablar de un proyecto que justamente con un festival que está basado en nuestra filosofía el festival proceso de error de Valparaíso Chile estamos trabajando lanzamos un proyecto que es un laboratorio de cine inquieto que le habíamos puesto de cine serendípico eso no se nos ocurrió antes caramba le voy a decir a Daniela vamos a cambiarle el nombre laboratorio de cine serendípico bueno bueno nuestro laboratorio de cine inquieto va a contar maravillosamente con la participación de nuestros dos invitados un poquito el pretexto era 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 eso promover el laboratorio que como bueno ya la gente que ha escuchado lo lo que Roberto y Valeria nos han platicado pues bueno yo no sé yo no sé qué más están pensando pero pues a partir de ahorita que ya ya digamos estamos hablando un poquito del laboratorio nos gustaría bueno a mí me gustaría que nos platicaran más o menos cómo vislumbran que ustedes pueden aportarle los proyectos de la de la gente o sea la idea es que la gente traiga ya cuando menos una idea en la cabeza o sea puede ser desde una idea oigan yo es que yo quiero hacer una cosa así y se me ocurre que tengo unas fotos que tengo unos unas películas viejas que tengo unas diapositas lo que sea hasta alguien que ya tenga un proceso más avanzado y y diga bueno pues me falta como apretarle las tuercas eso es digamos la convocatoria está abierta para para esas personas pero bueno desde su perspectiva desde su 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 trabajo con previo que sienten ustedes que pueden aportarle a a los proyectos de de los que se que se estén interesados en inscribirse quien quiere empezar ahora vamos a ser democráticos no usted no maestro punto usted no puede participar no le siento roberto roberto ya bueno yo a mí me me parece muy interesante las las instancias como como esta la que plantean en el laboratorio porque bueno yo no lo mencioné no sé creo que igual es importante pero yo participo de un colectivo acá en Chile que se llama 6-8 que es un colectivo que básicamente trabaja claro en formato fílmico y algo que ocurre que es muy bonito yo creo que algo que me interesa también mucho de este tipo de instancias es compartir como experiencias o intereses y de alguna forma retroalimentarse no en el colectivo bueno los que participen de colectivos sabrán que las participaciones son de forma transversal como hay diálogo no es como no hay una persona que está por sobre otras sino que es un constante diálogo donde alguien puede mostrar su trabajo a otras personas y recibir un comentario una impresión y esa impresión externa creo que es muy buena para todos y todas es como para el que está haciendo la obra como para el que está observando y pensando en quizás hacer otra cosa a mí me pasa que y esto también en algún momento me lo comentó Claudio Carlin y que tuve la suerte también de ir a visitarlo una vez que la instancia de taller también es muy fructífera para incluso la persona que es el tutor entre comillas él nos contaba porque también fui con una amiga con Cristiana Paniza que nos decía que él siempre en los talleres descubría cosas muy interesantes que de hecho después él mismo integraba en su obra de alguna manera como exploraciones le permitía a él expandir sus propias nociones entonces creo que es algo muy bonito e interesante de poder como acercarse al interés de la otra persona escuchar qué es lo que le gustaría hacer cuál es su relación con la imagen creo que también tiene que ver un poco con esta idea de que cada persona es un universo y tratar de como alentrarse y descubrir ese universo y decirle cuál es tu impresión puede ser muy útil y claro uno puede aportar con las experiencias que tiene en ese mismo trabajo por lo menos supongo que en mi caso y en el caso de Valeria es con el video analógico en el análogo fin son las materialidades como lo que nos ha pasado con lo que hemos hecho y creo que eso por lo menos en mi caso podría ser lo que puedo aportar y me gustaría hacer de hecho por la misma razón creo que estoy muy interesado como que es de esas instancias donde uno también vuelve a expandir su propio universo claro además digo todo esto empezó porque por la inquietud que Ultracinema tenía de hacer un laboratorio digo damos talleres y todo pero algo un poco que fuera más encaminado a terminar una obra esto y porque bueno pues tenemos cercanía y admiración con el trabajo que el festival proceso de RAR está realizando porque ellos ya tienen experiencia haciendo laboratorios de hecho tú has estado ya tutoreando algunos de esos laboratorios en años anteriores claro hice uno un laboratorio de obras donde bueno precisamente pasó eso el tema es que claro fue en una época en la que se pudo hacer presencial y nos fuimos todo a un lugar físico y nos quedamos una semana ahí todos viviendo juntos y fue muy bonito porque era todo el día hablar de las obras ver películas conversar entonces para mí fue increíble entonces bueno en este caso solamente por las condiciones de la pandemia va a tener que ser reforma online pero la esencia es la misma es como esta idea de compartir las distintas búsquedas que me imagino que todas son como mencionaba antes como un universo en cada una en sí misma entonces creo que eso es hermoso y a mí me parece que que está bueno que sigan existiendo sí justo vamos a sacar partida de esta virtualidad y tú Valeria bueno pues también ya viste el salto latinoamericano ¿no? tienes ahí un proyecto con Javier Plano de otro saludos Javier otro querido colega argentino y cuéntanos cuéntanos qué nos vas a qué nos vas a enseñar bueno qué nos vas a compartir más que enseñar pues sí bueno hablando de eso también estoy hicimos videónica es más como un lugar como para compartir para enseñarle a gente como nuevas técnicas o por dónde anclarse para dónde ir si es que quieres conocer como ciertas formas de intervenir video de forma no nada de filme eso es como la regla de videónica nada de filme pero es precisamente por eso ¿no? para para pues enfocarnos bien y y darle por ese lado y pues igual como dice Roberto me gusta mucho pensar en este en la práctica como que uno experimenta siempre cuando hay cuando hay este tipo de intercambios con personas que están interesadas en en explorar la imagen entonces he impartido tengo un taller que se centra mucho en esto en la exploración de la imagen y y y trabajar con el glitch ¿no? entonces siempre siempre es muy bonito reunirme con un grupo nuevo de personas y de y de compartir y de hablar de nuestras inquietudes de 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 cómo queremos abordar ciertas cosas y yo soy muy muy este muy de 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 decir que a veces en tu cabeza las cosas tienen mucho sentido o o o más bien tienes una idea como muy abstracta de lo que quieres lograr y a veces no tienes una persona con quien canalizarlo a quien contárselo que 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 te pueda decir y no has pensado en esto no has pensado en en darle por aquí creo que es algo que tenemos en común las personas que nos gusta experimentar que no que si vemos un tope hay hay una hay una disposición también de de ponerlo en palabras de 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 platicar y y llegar a algo y buscar como nuevas formas de que no haya no perder la paciencia la regla número uno de mi taller si les puedo compartir eso es como no hay que perder la paciencia porque el error pues eso eso es un error es es estamos buscando como algo satisfactorio en 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 errores entonces hay que hay que prever muchas cosas creo que eso eso también puedo puedo ayudarles mucho como a pensar en la preproducción de de algo y sobre todo cuando quieres intervenirlo digitalmente creo que creo que hay muchas cosas que luego no tenemos en cuenta y grabamos o filmamos y y ya que lo llevas a la post eh resulta que no es lo que querías o no está resultando como tú lo tenías pensado y creo que ahí puedo ayudarles mucho como en premeditar en en pensar desde que estás grabando en qué va a pasar después ¿no? y creo que eso es como una facilidad un desarrollo que 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 pues se da con la práctica con la experiencia y pues creo que puedo ayudarles mucho por ahí fantástico fantástico pues bueno ahí ahí está la invitación para que se sumen a este laboratorio que cierra inscripciones hasta el 31 de mayo entonces eh tenemos la participación de eh estos dos grandes personajes del cine experimental que ahorita nos han platicado y nos dejan se quedan un montón de temas por ahí que yo creo que vamos a tener que agendarlos después para ya más bien dedicarnos a en específico a su a su trabajo y a resolver estas dudas porque digo la verdad es que siempre se está bien también dejarlo ahí ¿no? dejar como la tensión y que y que podamos seguir platicando en en futuras ocasiones y bueno maestro tú tenías un par de preguntas ya listas es como como dejarlo en la pausa dramática ¿no? ándale exacto para que próximamente nos nos visiten de nuevo eh pues eh a mí me gustaría pues bueno para ir cerrando un poco eh que nos platicaran eh cuáles son sus eh bueno independientemente de 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 participar en este cine en este laboratorio de cine inquieto cuáles son sus sus proyectos a futuro Valeria tienes pues ahora estás muy involucrada en el GIF que a mí me parece extraordinario porque es como regresar eh como lo que decías hace hace poco ¿no? como regresar mirar atrás porque pues es como como este este loop esta repetición de los juguetes ópticos por ejemplo me pongo a pensar como como en ello y pues me gustaría eh que nos platicaran un poco los dos eh pues cuáles son sus sus proyectos a futuro o o o cuáles son como como sus inquietudes hacia 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 el futuro y nos platicaran un poquito sobre esto si sobrevivimos a la pandemia claro está ¿verdad? sí yo justo eh estaba muy encarrerada en 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 el asunto de presentar cosas eh shows audiovisuales eh en vivo eh me gusta mucho ser visualista es algo que disfruto muchísimo y la verdad es que para ahí para allá estaba un poco encaminada pero ahora que mi oficio ya no existe por el momento espero eh pues estoy muy enfocada en la escuela ahorita quiero 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 también explorar esa parte de de lo de mí de mi creatividad como enfocarme un poco más al diseño a la gráfica a ver qué qué sucede por ahí eh voy a estar eh tengo un 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 corto una pieza de video arte siempre me contrario mucho para llamarle de alguna forma a mis piezas pero bueno eh se llama lo inaudito y pues este con suerte va a estar rolando por ahí en algunas proyecciones sin duda pues lo hice en el en el 2020 entonces es algo como muy reciente muy muy vigente y y este y pues quisiera como darle impulso a esa pieza y darle a al diseño eso me da pierre para recordarles que la convocatoria de Ultracinema está abierta también para que ahí tengan oportunidad de compartir nuestro trabajo Roberto nos encantaría en algún momento de la vida programar tu película acá en Ultracinema luego luego te busco porque este es 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 muy bonita es increíble el trabajo y bueno no sé no sé qué tanto se haya visto por estos rumbos cuéntanos en qué andas tú en qué cuáles son tus planes además del laboratorio por supuesto eh claro yo bueno a mí la pandemia me agarró en un momento bien particular de hecho bueno por una cosa creo que no es tan extraña yo empecé a también a involucrarme bastante en la arte escénica como en teatro y durante los dos últimos años he estado trabajando bastante de hecho en cuanto a oficio así como trabajo eh he estado viviendo y trabajando del teatro bastante de hecho la pandemia me agarró el año pasado en Guadalajara estábamos con una compañía montando una obra eh y después cuando llegué acá tuvimos que encerrar y tolquen y al mismo tiempo he estado trabajando como programador de un festival bueno colaboré con Proceso de Error como programador el año pasado y con otro con el que sigo este año también que se llama AricaDoc que es un festival de documentales en la ciudad de Arica que ocurre de manera online ahora y bueno pero en el tema de obras me pasa que hay algo que estoy explorando ahora que me parece muy interesante que ocurrió en el 2019 yo lo último que filmé no en pandemia fue precisamente algo que logré filmar medio asalosamente durante un laboratorio pero para niños en la ciudad de Arica en un pueblo que queda en el altiplano en un tiempo que tuvimos libre que fue más o menos como en la fecha de Día de Muertos no hicimos ese día no hicimos el taller entonces con la persona el productor con el que estaba trabajando fuimos a recorrer el desierto un poco y yo pude filmar algunas cosas que no conocía por ejemplo filmé apachetas que no sé si conocen el concepto que son las apachetas son como unos montículos de piedra que dejan son como especies de mensajes que dejan los viajeros en el camino al costado del camino como peticiones o agradecimientos a la Pachamama y son unos montículos de piedras que están y hay como campos y bueno filmé eso sin saber muy bien que filmé también una celebración el Día de Muertos pero en un laboratorio o sea en un cementerio en el altiplano todo esto sin saber muy bien por qué ni para qué pero me llamaba mucho la atención y ahora durante el 2020 me di cuenta de que claro había algo que me llamaba mucho la atención que viene un poco nuevamente de un descontento que tuve de la última yo después de Muerte Blanca hice un largometraje que se llama Petit Fred que es una codirección que también podría denominarse como una producción grande porque fue con un presupuesto de largometraje un fondo estatal más o menos con toda la burocracia que eso conlleva y eso fue súper desgastante la verdad como que no me gustó mucho ese tipo de trabajo y me di cuenta de que algo que quería hacer explorar era filmar sin tener un guión sin saber cuándo terminar la película ni saber por qué estoy filmando y así llegué a estas imágenes que ahora pienso que son una especie de películas sedimentadas son como capas que van formando una piedra con el tiempo y en estos momentos estoy como editando un poco eso viendo qué sigue significando en este encierro cómo el tiempo va avanzando y se va acumulando y he filmado también ahora también en el encierro en mi patio estoy viendo qué o qué le está ocurriendo en ese aspecto y surge en esto que de alguna manera no sé cómo va a terminar pero me da la sensación de que está siendo registrado el tiempo desde un punto hasta quizás quién sabe cuando termine la pandemia eso es como la obra pero también tengo un par de colaboraciones de artes escénicas que se supone que podrían ocurrir el segundo semestre donde ahí también hago entre comillas un poco de trampa porque yo igual estoy muy involucrado en el mundo digital por lo menos en artes escénicas yo hago mapping por lo general me llaman para trabajar ese tipo de medios o instalación de video cosas por el estilo como que eso también he trabajado bastante pero bueno no sabemos qué va a ocurrir realmente buenísimo buenísimo pues sí entonces más bien tienes un pie puesto en los dos mundos nos estabas engañando Roberto muy bien hay un dicho que es como el mono baila por dinero algo así pues muy bueno pues qué maravillas la verdad es que ha sido una conversación bastante interesante no sé maestro Bunda algo que quieras agregar antes de pues solamente solamente agradecer a nuestros invitados la verdad es que pues sí se quedan muchos temas en el tintero muy muy interesante la verdad es que en lo personal esta cuestión de la de esta obsolescencia programada y de este cine como más humano este cine serendífico es a mí me parece extraordinario el tema y podríamos seguir hablando de ello un rato totote pero bueno pues todo lo bueno termina pues nada más agradecer a nuestros invitados pues bueno pues ojalá nos nos acompañen de nuevo en un futuro muy muy próximo y pues gracias a nuestra productora Daniela Agar que está que está en etéreamente presente en este momento y pues bueno Yadira también y pues bueno nada más muchas gracias saludos saludos a Yadira gracias Roberto gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo ampliar un poco sobre sobre tu obra y tu participación en el laboratorio lo mismo Valeria gracias por por estar acá por participar en el laboratorio recordarles nada más que bueno está abierta la convocatoria para el laboratorio de cine inquieto está abierta la convocatoria para lo que creo que deberíamos empezar por cambiar que sea ultracinema festival de cine serendípico y punto ya necesitamos de cosas entonces vamos a pensarlo vamos a meditarlo por ahí y entonces abierta la convocatoria seguimos promoviendo ahí este tipo de espacios de formación en donde pues la gente ya vieron se va a acodear con la realeza del cine experimental latinoamericano y digo sin ese snobismo pero sí con muchas ganas de compartir nos nos despedimos por esta ocasión solo me gustaría recordarles esta frase maravillosa de de San Jonas Mecas que dice un cine menos perfecto pero más libre que creo que viene viene a modo con todo lo que hemos hablado ahora y de hecho hay que pensar un eslogan para cerrar el programa entonces ahí le vamos a echar coco para dejarlos con una frase célebre del programa por favor prefieran ver este programa en YouTube está en Spotify está en otras plataformas de podcast pero en YouTube seguramente con sus likes y con sus compartencias desde ahí nos vamos a hacer millonarios pronto cortesía de los muchos millones de dólares que Google nos va a pagar por poder monetizar nuestro canal y entonces vamos a hacer un festival maravilloso pero bueno pues descansen muchas gracias cuídense mucho y nos vemos en la próxima Esto fue Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de las redes de las redes Gracias.